Yo oí decir que la ceremonia para usted fue muy emocionante. Profundamente emocionante porque muchos jóvenes músicos venezolanos estaban presenciándola así. Pero usted me podría contar cómo nació la idea, la idea de ayudar a niños y jóvenes a través de la música en usted. Fue mi propia experiencia como niño músico. A mí me dolía que no hubiese en mi escuela sino apenas 40 niños. Yo quería que todos los niños de mi ciudad y de mi país tuvieran la misma oportunidad que yo. Soñé siempre con eso y cuando cumplí 35 años llegó el momento en que dije no, esta es la oportunidad que no tiene regreso. Yo tengo que construir un movimiento musical para todos los niños y jóvenes de Venezuela. ¿Qué significa el Polar Music Award para usted y para los niños? Un reto, un reto tan grande como el del primer ensayo. Es continuar y profundizar la labor. No solamente en Venezuela sino en toda América Latina. Ahora estamos ya consolidando la red latinoamericana de coros y orquestas. Para llegar a una red mundial de orquestas y coros que sean el himno más glorioso, más radiante y más poderoso ante Dios por la paz y por la justicia. Felicidades señor Maestro Abreu y muchas gracias.